¡Aló, aló! Eva... ¿Qué iba a hacer hoy? ¿Qué iba a hacer hoy? Ya exploré todo esto. Siento que me falta un montón de mapa todavía. Hola, señor. ¿Quién es usted? Eh, tú. Sí, ya me chequeé a hablar. Sí. No, usaré la puerta principal. Le voy a dar mi bien. Vean a Pototo, está bailando. Ahí está. ¿Cuál es este de acá? Sí, un poco, la verdad. Pero, pues, ¿qué puede mal ir Sal, verdad? ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! 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 ¡No! 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 Te dé el de este y se lo des al de este. Después te dé el de este del de este para que lo uses con el de este. Ah, mira, tiene sentido. Pototo, me spoilearon el de este. Pototo. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Es por acá? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No sabía que eso estaba ahí! ¡Ah! Es un rápido con el cuchillo, lo puse. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Eh! ¡Estamina, estamina, estamina! ¡Oh! Dejé de saltar así. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Oiga! ¡Ya casi, ya casi! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Uh! ¡Eh, lo logré! ¡Lo logramos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¿Para tomar el tratador de animales? ¿Pero se agres... ¡Tiene un cuchillo! Algún día. ¿Quién sabe cuándo? ¡Ah! ¡Wow! ¡Cómo esquivé esa noche! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya no tengo curación! ¡Niii! ¡Ay, qué pena! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¿Para acá? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No me siento bien! ¡Ah! ¡Estás bien! ¿Qué te pasó? ¡Me siento bien! Trae a Grunas el potato, dice. Disculpen si me escucho mocosa. Estoy mocosa. ¡Oh! Yo me encargaba, potato. ¡Ay, mamá, wow! ¡Oh, caro! ¿Eh? ¡Oh, oh! ¿Quién invadió? ¡Oh, oh! ¿Por qué se ponen nombres tan raros? ¡Eso! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Woo-hoo! ¡Yay! ¡Ganqueado! Me ha dado miedo como que jugar Elden. Elden Ring. Porque me da miedo toparme con gente tóxica. Y que me regañe por jugar. Y... ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Perdón! ¿Qué estás haciendo, potato? ¡Ah, caray! ¿Qué estás haciendo? ¡Praise the tree! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, oye, 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 oye! Ya no tengo curaciones. ¡Y! ¡Ey! ¡Son pájaros con cuchillos! ¿Sí? ¡No me había dado cuenta! ¡Ay, me morí! ¡Ay! ¡Qué estúpida! ¿Se murió solo? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ay, cómo han invadido hoy, eh! Se andó poniendo cosas. ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Ah, oh! ¡No! ¡No es pata! ¡Porque es la que graba en la isla! ¡Ja, ja, ja! ¡Es muy buena! ¡Muy buena! ¡La verdad me morí como un churaco! ¡No trae nada de cemento! ¡Ay! Trae mucha vida, ¿verdad? ¡Oh, mi soparri! ¡No! Me voy a chotear. ¿Mandé? ¿Te saltaste algo? ¿Me salté algo? ¿Aquí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Derrotaré a Gotrik! ¡No puedo responderte! ¡Derrotaré a Gotrik! Invocaron el chocolate. Es antiguo azor, dice. Chocolate juega azor... ¡Ay, oh, oh! ¡Dale, potato! ¡Dale! ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Ah, mira! ¡Se curó! ¡Dale, potato! ¡Dale! ¡Cuidado con el perfume! ¡Hace mucho daño! ¡Oh! ¡Ese perfume! ¡Puta madre! ¡No! ¡Ah, pues! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigo aquí! ¡Espera! ¿Es el del tutorial? ¡Espera! ¡Sí, no! ¡Oh! ¡No sé cómo me pegó! ¡No sé cómo no me pegó, que diga! ¡No sé cómo no me pegó! ¡Ah, mira! ¡Un cuadro! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren, gente! ¡Les voy a cantar una canción de mi tierra natal! ¡Va así! ¡Pata! ¡Eh! ¡Vamos a llegar a la próxima hoguera corriendo! ¡Porque te van a partir el trasero! ¡No tienes que currarte! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, no era aquí! ¡Oh, oh! ¡No era aquí! ¡Oh, oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre... ¿Un potato? ¡Ah, potato! ¡ ¿Qué procede, qué procede? Oh, oh, oh. Dale, dale. Eso. ¡Eso! Ah, aquí estaba. Oh, no. Ah, me invadió alguien. Me invadió alguien. Vamos, potato. Rápido, rápido. Ahí dio. ¡Potato! Bien poderoso tú, oye. Lidio con coraje, eh. ¡No! Es que, míralos. Están bien bonitos. ¡Wow! Ahí viene la mamá. Mira, estaba protegiendo a estos. Sería una lástima, sí. ¡No! Pero, potato. Me siento el monstruo. Misiones de iglesia. Por lo tanto, busca amante. Iglesia. Ah, para casarme. Por eso dice gusta amante. Potato, ¿nos podemos casar en el Den Ring? Ay, no. No, otra vez no. Sí, vamos a casarnos en el Den Ring. No, no te tires. Me tiro de aquí. ¡No, no te tires! No, no te tires. No, no te tires. Oh, hola. ¿Verdad? Bueno, ¿quién tenemos aquí? ¿Estás deshidratado? Claramente no es uno de Godric's lot. Este grafting de Godric's ill befits a un lard. Él ha trentado los mismos vientos. Chipi, chipi, chapa, chapa. No, 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 no. Si nos invaden, retirada táctica. ¿Retirada táctica? Si nos invaden, retirada táctica. Oh, ok, muy bien. Oh, hay algo aquí. Espera, patoto. Ahí está. Ahora sí vamos a la aventura sin el éxito. Ay, no. Ay, no. Dale, dale, pato. Ay, perdón, perdón. La cara, la cara, la cara. ¡Woohoo! Ay, no, no, no. Ouchies. Ah, casi no me dolió. Bueno, bueno, la cara, la cara, la cara, la cara. ¡Ah, la cara, la cara! ¡No! ¡Atravesó la pared! Ahí está. ¡Woohoo! Oh, aquí hay jefe, ¿verdad? Antes de Godric. ¿Esto es Godric? Ya, ya, ya es Godric. Miren. Oh, ok. Ah, mira. Ven. Alguien invadió Un momento Pokémon Potato Attacker Métete Ah, hola Ah, es buena onda Hello Eh, se está envichando Se está envichando Esto va a estar interesante Dale, dale Dale, patato, dale Wow Esto va a tardar una eternidad Verás, sí es cierto Las señoras en situación de que Vayan luchando para ver quién se queda con la caja de cartón Oh, no Toda la sangre del piso Ya sé, oye Llegué lento el asunto Como cuántos litros de sangre ya perdieron ustedes No sé qué tiene este vel Pero tiene que tomar una ventaja De que reconecta los golpes y te atubla Yo creo que sí Solo mira el piso Mira cuánta sangre por un terreno de infonavit No No Hola, patato Pero se va a tirar No Ok, a la aventura sin miedo al emprendimiento Let's go ¿Qué puede mal ir sal? Ah Ay no, qué asco Qué asco Wow No es un jefe Ay no estoy a dos manos No me di cuenta Perdón Me estaba tratando de curar Vamos Vamos Ahí aparece, claro Claro que sí Uy, uy, uy Ay, ay, ay Huevo borroso, huevo borroso Ay Dios Ay Dios Está difícil, está difícil Está difícil No Me acabo de curar Ay Dios Está bien, está bien Vamos, vamos, vamos Sí Sí No lo creé Ay Dios Lo siento Todavía fue mal Muy bien Stannis de manis Ah, oh, oh, oh Hola Está padre su nombre Stannis de manis Ayúdale, pata La ayuda Me meto Ok, pues vamos por el jefe Vamos por el jefe ¿Qué? ¿Qué? Esas son muchas manos Ay, Dios mío ¡Boten, chicos! ¡Uy, está epicísima la música! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién me chocolate un odysel, Muñozito? ¿Qué? ¡Déjame tu fuerza! ¿Qué? ¡Se puso el dragón en el brazo! Esto está en otro nivel, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No se vale, está más grande que yo Me escupe fuego y todo ¡Ah! ¡Me dijo, no! ¿A dónde vas? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me agarró, me agarró, me agarró, me agarró! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Pato suave! ¡Pato suave! ¡Pato suave! ¡Y! ¡Y! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entré en pánico! ¿Están seguros que es el molinete de este? ¿Te le dieron de jodas? ¡Claro que no! ¡Ay, yay, yay! Ha jugado casi toda la serie y todavía se quejan los tamaños de los jefes pues es que me tengo que quejar ¡Tú chiquita! ¡Ay! Se me decía más fácil esquivarlo antes ¿Por qué? ¡Ah, pues! ¡No puede ser! ¡Es la primera mitad! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi lo logro! ¡Ah! ¡Casi lo logro! ¡Casi lo logro! ¡Casi lo logro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me equivoqué! ¡No quería dosar ese! ¡Bueno! ¡Oh! 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 ¡Ay! Ok. ¡Pero rol! ¡Pero rol! ¡Me agarró! ¡No! ¡Me apaniqué! ¡No! ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Ay no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo logré! Sí, ya acabé, ¿verdad? Ah, caray. ¿Qué pasó aquí? ¿Y esto? A ver, ¿Pato si se te hizo más fácil Gotry que Margit? En términos de lores, ¿tiene sentido eso? Ah, pues sí, ¿verdad? Pues sí, estuvo más fácil. No me costó tantos intentos. A ver, empiezo el juego de verdad. Dice... ¡Ah! ¡Oh! Pata no guión bajo Cuaxero dice eso, Pata. Ya venció el jefe tutorial. ¡Eh! Espera, es el de la entrada, ¿no? O sea, le empezamos a seguirle. ¿Le sigo adelante o me pongo a... A ver cosas. ¡Mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto será? ¡Suna pibibiborosa! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¡Nieje! ¡Eh! ¡Yo quiero hacer eso! ¡Yo quiero hacer eso! ¡Wow! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay! ¡Niejeje! 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 ¡Ajaja! ¡Ay, nomás! ¡Talismán de mártirio! ¿Qué es esto? ¡Niejeje! 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 ¡Ay... ¡Ups! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No tenía... La verdad no me acuerdo Sí, las del Las del jefe, ¿verdad? No me subí de nivel Vamos sin morir Permisito Mío Sí, debería de subir de nivel Contempla Victoria Oh, sí Oh, sí Miren nomás Soy el nuevo señor Ñejeje, Ñejeje ¿Cómo se sentaba Gotrik ahí? Se desarmaba todo Se desarmaba todo Te voy a deshabrir Hola Hola ¿Estás bien? Oh Doncella, cría doncella ¿Dónde estás? Toma mis uvas, por favor Oigan, no le tenía que entregar una carta A un viejito en el castillo Veo la luz Comenzando ¡Eh! Pasa el tutorial ¡Sí! ¡Wow! No, sí se siente como que ya pasa el tutorial Oye Inserté musiquita de Breath of the Wild Ándale Ya Imagínenselo Ah, mira Una señorita Yo Hola Hola En busca de la luz Si yo Si Me salta el dragón De momento ¿Por qué siempre me pasa que me pongo a leer el chat cuando me están hablando en el juego? Ya no sé qué me digo A ver A ver, le voy a entregar la uva Como desees Ajá Y vuelve aquí Trata de llegar acá Bueno, si es cierto, ¿verdad? A ver Ok, a ver Entonces voy a ir para allá Voy a ir para allá Ay, pero ahí está el mapa Ahí está el mapa Ya casi llego al mapa Así es Me distraigo cada Cada Veinte segundos Así es ¿Qué es eso? Ahí está Ahí está Ahí está Oh, me vio Oh, me vieron Oh, ¿qué es eso? Ahí voy No me backcites, Potato ¿Qué te dije de backcitearme? Ah Te voy a bañar Bañame Bañame Para allá no tenerte que ver No No, no, Potato Y Ah Yeah ¿Cómo me ves si estoy toda chiquita? No, no me No, no 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 Zigzag Zigzag Ah Zigzag Zigzag Tengo que ir Tengo que ir Y enfrentármele Tengo que ser valiente Tengo que ser Ah No me asusté Tengo que ser valiente Tengo que ser valiente Tengo que ser valiente Ajá No estaba tan difícil Basta Basta Ah, me morí Bravo A ver Ay, no, no, no Me puse a avanzar viendo el chat Ay, ay, ay Qué vergüenza No, no No me puedo No, no No me puedo defender No Sí, no No Ay, no Ahí está Bueno Sin curaciones ¿Será por acá? Bueno Juliats 3 en Joyerdisc Mira, puedo bajar más Eh, pero ya no estoy en el castillo Sí Eh, me voy a seguir bajando ¿No? Sí, sí, sí A ver Con cuidado 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 Aquí hay algo Ya me dijeron Que no ataque a esos Ay, ay, ay Algo Ah, qué emoción Ok, supongo que ya no hay Otro lugar Tengo que avanzar acá Vamos a la aventura Sin miedo al éxito Oh ¿Qué es eso? Me han nacido Leonino 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 Ah, está difícil Perdón Es que leonino Como que Se llama leonino ¿Pero llevaste? Ah, sí lo estoy en el Oh Ni sé cómo lo estoy haciendo Mira Ahora Mira esto Sí, sí, sí Eh, ve que bro Ve que bro Ajajá Mira nomás A la primera Así es, chicos Fue la primera La anterior no cuenta Ah, ok Entonces Ya quedó, ¿verdad? Ya quedó aquí Ya quedó todo esto Pero ¿Y el anciano este Que le tenía que llevar? No le tenía que llevar Una carta a alguien Aquí en este castillo Ah, pues estaba arriba Dice Ah Hasta arriba Ah Regresaré ¿Será por acá? Hay alguien aquí Ah ¿Será por acá? ¿Dónde estoy? Ah, no está Yo creo que es porque Ya te saltaste la cuesta No No Lo he fallado Estaba aquí, ¿no? Ya no está No 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 puedes Él He fallado He fallado Ella murió Y Lady Lady Kion Bajo Atenas Dice Bueno Al menos Si está No es cierto Ya no está Ya no está Patame a un lado Por un segundo Y la mataste No fui yo Bueno, sí Bueno Fallé yo Yo fallé Fue mi culpa A ver ¿Sería bueno ir por la gran runa de Godric? La verdad No sé ¿Qué es eso? No sé ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Te digo con Alexander? Ah, bueno Llévame con Alexander ¿Dónde está Alexander? ¿Te digo con Alexander?